...y un conjunto de trabajadores, trabajadoras desde la empresa Chery de Venezuela. Queremos saludar a toda Venezuela. Estamos hoy, miércoles 25 de septiembre precisamente, regresando de una gira extraordinariamente exitosa desde la República Popular China. Con China hemos consolidado, como siempre fue la visión de nuestro comandante, presidente y líder eterno de varias generaciones de venezolanos, nuestro comandante Hugo Chávez, con China hemos sellado una alianza estratégica para el desarrollo del siglo XXI venezolano. Una alianza que se pierde de vista. Hasta hoy vamos a rendir balance de nuestra gira a todo el pueblo de Venezuela. Extraordinaria gira. Aquí estamos precisamente, quisimos venir hoy, en miércoles de gobierno de calle. A arrancar el gobierno de calle. Apenas llegamos a las 3 de la mañana, como ya toda Venezuela sabe, aterrizamos a las 3 en punto de la mañana, sanos, salvos, felices, de tocar nuestra tierra amada de Venezuela. Nuestra amada patria. Esta es nuestra amada patria. Uno sí siente la patria cuando anda por esa gira. Y mientras más lejos se va, más siente el amor, la sensibilidad, la valoración. Con el orgullo de ser venezolano, el orgullo de pertenecer a un pueblo de la estirpe de Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez, de saberse perteneciente a gente como es nuestro pueblo venezolano. Nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestra juventud. No estamos hablando de trabajar por garantizarle a nuestros hijos, a nuestras nietas, a nuestros nietos el futuro. No estamos hablando ya de recuperarle el derecho al futuro, no. Garantizarle el derecho al futuro a nuestras niñas, a los niños felices, inocentes y hermosos de Venezuela. En eso estamos nosotros, garantizándole el futuro a toda Venezuela. Enfrentando obstáculos, enfrentando dificultades, como vamos a hablar. Enfrentando la guerra económica. Enfrentándola directamente allí donde la están desarrollando. Aquí me acompaña el mayor general García Plaza, que lo he colocado como jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía. Quiero felicitarlo al compañero García Plaza, a todo el equipo de trabajo, a Alejandro Fleming, Félix Osorio, a Iván Gil, a Ricardo Menéndez, al José Salamat Cam, a la gente del Banco Central de Venezuela, porque están en la calle. Han decomisado no sé cuántas cientos de toneladas de productos acaparados. Y le he dado la orden, decomiso que se haga de productos acaparados, directo a venderlo al pueblo, allí directo. A abrirle las puertas al pueblo, para que el pueblo tenga acceso a los productos que le quieren negar por la guerra económica. De un sector de la burguesía, bueno, realmente que deja mucho que desear. Aquel que esté sumado a la guerra económica, que se atenga a las consecuencias. Ya ordené y se ha ejecutado la intervención de la empresa Mampa, porque conseguimos muchísimas irregularidades. Y ya la empresa Mampa, intervenida, está siendo sometida a la revisión exhaustiva para que se ponga a producir a plena capacidad. Y se acabe el sabotaje con el papel que el pueblo necesita. Y así por el estilo, le he dicho al mayor general, porque ya lo denuncié, yo lo denuncié hace un mes, porque nosotros tenemos muy buenas fuentes informativas, muy buenas fuentes informativas, en el exterior y en Venezuela. Y nosotros tuvimos el plan donde ellos iban retrasando todos los procesos productivos. Y retrasando los procesos de comercio y de servicios hasta el extremo. Por ejemplo, un supermercado, la orden que tenían a los supermercados grandes, que ellos lograran sumar a la guerra económica, era, bueno, en el mes de septiembre, si usted tenía 20 cajeros atendiendo a la gente, debía bajarlo a 15. Ya arrancando octubre, de 20 deberían estar 10. Y a mediados de octubre de 25. Hemos conseguido varios supermercados en el plan. Ya, me acaba de informar el mayor general García Plaza. Bueno, yo le he dicho, háblele claro a los dueños de esas cadenas. Dígales que yo no estoy jugando. Yo no estoy jugando aquí. Yo tengo un juramento hecho con el pueblo venezolano, de garantizarle sus servicios, de garantizarle su vida económica en paz y tranquilidad. Aquel que se sume a este tipo de tácticas dilatorias, de guerra económica, a este tipo de cosas sigilosas. Es una guerra sigilosa. Ya nadie da la cara. No. Ellos mandan a hacer y se quedan hechos los locos. No. La táctica de el que se la da de vivo. Bueno, el que se la quiere dar de vivo con el pueblo venezolano. Si alguna de estas cadenas de supermercados se suma a este tipo de cosas, yo voy a tomar las medidas más drásticas que se puedan tomar de acuerdo a la ley. Que lo tengan claro. Por las buenas, somos muy buenos. Pero quien venga por las malas contra el pueblo nos conseguirá a nosotros muy firmes. Eso sí, con la ley y la constitución. Aquí no va a haber ningún tipo de arbitrariedad. No aceptamos arbitrariedades contra el pueblo. Que lo tengan muy claro. No aceptamos arbitrariedades contra el pueblo. Pero quien venga por las malas, bueno, se encontrará en nosotros la más férrea voluntad de respeto al pueblo venezolano. Pero ya el mayor general, jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, tiene instrucciones precisas. Aquí no me va a temblar el pulso jamás para ninguna medida que haya que tomar. Que lo sepan los que lo saben y los que no lo saben, que lo vayan sabiendo, pues. Que lo vayan sabiendo de una vez. Así que venimos con las pilas recargadas de amor por el pueblo venezolano. Y venimos al gobierno de calle. Yo quiero agradecer públicamente el tremendo esfuerzo que hace. Pero sobre todo cuando me toca ir a cumplir mis funciones de jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior. Porque aquí queda siempre un vicepresidente ejecutivo como Jorge Arriaza, allí en la calle, con el pueblo, coordinando, atendiendo. Un vicepresidente ejecutivo de lujo, un revolucionario firme, leal, firme, trabajador, disciplinado, humilde de verdad. Y debes continuar así, compañero Jorge. Un compañero de verdad para las batallas que estamos librando. Tuvo razón el comandante Chávez cuando me dijo, si sucediera lo que parece que va a suceder, nombra vicepresidente ejecutivo a Jorge Arriaza. Esa orden la recibí de mi jefe. Orden cumplida, comandante en jefe. Qué buena orden. Y aquí vamos juntos, como hermanos construyendo la patria socialista, la patria soberana. Quiero saludar a la directiva de esta empresa. Es una empresa mixta, debe saber Venezuela. Una empresa mixta de automóviles. Aquí se están construyendo la industria automotriz del siglo XXI. Estas son sus primeras bases. Las primeras bases de la industria automotriz de una patria productiva. Para un nuevo modelo económico productivo, verdaderamente. Diversificado. Como lo hablábamos con la empresa Chery allá en la China. La empresa Chery comenzó en el año 1997, como nos contó su presidente y fundador, dando los primeros pasos. Bueno, hoy, 1997, año 2013, 15 años después, vamos a caminar. La empresa Chery es una de las empresas más poderosas del sector automotriz e industrial de China y de Venezuela. Y aquí está en Venezuela, miren. Esta empresa, 51% de capital nacional del Estado, 49% de capital privado de inversionistas venezolanos. Aquí está Antonio Yamín, su presidente, querido compatriota. Está el Harold Maiso, vicepresidente de operaciones, también venezolano, inversionista privado venezolano. Fátima Romero, gerente de protección, apasionada trabajadora. Está el compañero Edwin Díaz, presidente de Chery de Venezuela. Hola, bienvenido. Y precisamente quisimos empezar por aquí, porque uno de los más importantes convenios que acabamos de hacer con Chery, aquí hay un grupo de trabajadores, compañeros, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están los trabajadores y las trabajadoras? Que es el alma del proceso de cambio y transformación para la Venezuela productiva. Uno de los acuerdos, precisamente, que llegamos en esta tremenda y exitosa gira, donde hemos ratificado la Alianza Estratégica para el Desarrollo Compartido, para la diversificación y el desarrollo de la economía venezolana con la República Popular China. Todo el mundo debe recordar que la República Popular China ha ocupado ya, en estos años, el segundo puesto como superpotencia económica. Y China va a ser la primera superpotencia económica del siglo XXI. En todos los sentidos, en lo tecnológico, en lo productivo, en lo industrial, en lo agroindustrial, ya lo vamos a ver, en lo financiero, en lo comercial. China, y como decía nuestro comandante Chávez, China tiene la virtud de ser una superpotencia y no es un imperio. No se plantea ser un imperio, sino por el contrario, se plantea ser una superpotencia estabilizadora de relaciones de paz, de cooperación, como las que tiene con la República Bolivariana de Venezuela. Aquí tenemos un conjunto de trabajadores, aquí están instalando ya el motor de uno de los vehículos Cherry, que seguramente en los próximos días ya, pasando las pruebas de calidad, saldrá al mercado nacional. Deben saber los empresarios privados que están con nosotros, aquí está Antonio. Antonio debe saber que cuentan con todo el apoyo del gobierno bolivariano para consolidar esta empresa, para ampliar las inversiones y para multiplicar la capacidad productiva de esta empresa. Hemos llegado a acuerdo con la empresa Cherry, hemos ratificado un conjunto de acuerdos. Vamos a mostrar ahora dos vehículos que se van a producir exclusivamente de la Cherry desde Venezuela para Venezuela y para el mundo. Dos vehículos, tienen marca venezolana. Eso forma parte de las grandes ventajas de trabajar en términos de la cooperación, en términos de igualdad, en términos de beneficio mutuo con una potencia como China. Son nuevos términos de la relación económica. No es para el saqueo, para la explotación. No es para la mala utilización de un país sobre otro, no. Trabajamos, ponemos los términos y trabajamos en función de la ganancia compartida y el beneficio mutuo. Coméntanos cómo van las actividades, querido compatriota Antonio Yamin. Bueno, agradeciéndole su visita, señor presidente. Y, por lo tanto, los progresos que hemos tenido nosotros son gracias al gran apoyo que se nos ha dado por el Gobierno Nacional, por el Ministro de Industria y por todo este equipo, este gran equipo que usted lideriza de gobierno, que han podido ver que en esta empresa sí se puede. Tuvimos la oportunidad de traer tecnología de la China, como usted bien lo está diciendo, tecnología de primera, a los mejores precios, de excelente calidad, la cual ya el público venezolano ya lo está comprobando. Hay bastantes vehículos, la gente conoce el vehículo, le gusta el vehículo, y estamos ofreciendo un excelente vehículo a un excelente precio. Es algo que anteriormente no podía hacer. Bueno, además que es una industria, la industria automotriz, muy importante. ¿Por qué? Como lo sabe nuestro Ministro de Industria, la industria automotriz fue uno de los grandes motores del desarrollo de la economía finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Y sigue siendo uno de los grandes motores. ¿Por qué? Bueno, todo el sistema de partes y autopartes que conforman la industria automotriz van generando aguas arriba, aguas abajo, aguas al lado. En todas las aguas, en todos los elementos económicos correlacionados van generando desarrollo. Yo le propuse al presidente Lacheri, cuando empezamos a desarrollar el primer motor venezolano, venezolano completico, desde que nace hasta que sale a la calle. Y él me dijo, pronto, estamos listos, Venezuela, muy pronto, va a tener su primer motor de su propia industria automotriz, hecho en Venezuela, hecho en Venezuela. Pero además, la propia ingeniería para desarrollar la capacidad de tener un motor de avanzada, hecho en Venezuela, nos permite ir avanzando para todos los demás sectores de la economía, para hacer los motores, por ejemplo, de los tractores, para hacer motores de diversas actividades maquinarias de la industria venezolana, hasta que algún día Venezuela tenga capacidad para hacer motores para la industria aeronáutica, por ejemplo. Somos seres humanos, todos nosotros igualitos. Tenemos el mismo cerebro, ¿verdad? La misma capacidad con las manos. ¿Por qué Venezuela no puede llegar a ese nivel de desarrollo? ¿Quién dice que no podemos? Además, si lo sabemos hacer, lo queremos hacer, tenemos los recursos. Claro que sí podemos. Yo le digo a Venezuela que sí podemos. Venezuela sí puede. Desarrollarse al máximo nivel y consolidar precisamente la independencia en todos los aspectos de la actividad económica como base de la independencia política, social, cultural y la independencia integral de nuestra patria. Así que, bueno, te agradezco a ti, Antonio. Yo quiero que el ministro Ricardo Menéndez también nos haga algunos comentarios, porque estábamos juntos en China, apenas estamos llegando de la China. Adelante, Ricardo. Sí, presidente, que hay varios temas estructurales que se han instruido y que están plasmados en ese testamento ejemplar del comandante Chávez en el plan de la patria y que usted nos ha insistido en cada uno de los puntos. Si podemos ver, por ejemplo, aquí está el tema de satisfacción de necesidades sociales de nuestro pueblo a bajo costo, es decir, democratizar el acceso a los bienes y servicios. Segundo punto está la transferencia tecnológica, la posibilidad de que a través de cada uno de los convenios que suscribimos con China establecemos centros de investigación y formación para precisamente garantizar ese desarrollo que estaría pautado. Y el otro componente tiene que ver con el desarrollo de las cadenas de valor. Usted hace referencia a un tema que es fundamental. Nuestra economía se está vinculando con otras economías del mundo, es decir, poder desarrollar la escala. Cuando vemos, por ejemplo, estos vehículos que se habla de hacerlos en Venezuela para exportarlos es donde precisamente podemos desarrollar esa economía de escala. Es decir, que las autopartes, cuando hablamos de un ring de un carro, estamos hablando precisamente de producirlo en su generalidad. Presidente, para que tengamos idea de lo que estamos hablando, de la incorporación de autopartes, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que vendemos un lingote de aluminio y vendemos el lingote de aluminio, lo vendemos a 1.700 dólares la tonelada. Cuando lo hacemos como un ring, lo vendemos ya a 50.000 dólares la tonelada. Es decir, que se multiplica el valor. Aquí estamos nosotros, precisamente, en un vehículo tipo camioneta familiar, ¿verdad? Que es uno de los vehículos que se ha diseñado para producirlo para el mercado nacional. Con componentes nacionales nosotros pudiéramos, además, producirlo para exportar al Mercosur, en primer lugar, yo quisiera que me dieran las condiciones técnicas de este vehículo para que nuestro país entero conozca que este vehículo ha sido diseñado para Venezuela. Es una de las ventajas de tener una relación estratégica especial con la China y con empresas como Chery, precisamente para la satisfacción de las necesidades nacionales, pero también para ir proyectando a Venezuela hacia el mundo. ¿Quién me va a dar las condiciones específicas de este vehículo? Adelante. Ahí tenemos a Maiso. Presidente, este es el modelo Chery Tigo, año 2013. Este vehículo tiene una motorización de 2 litros en versión 4x4, 5 velocidades. Por supuesto, cuesta con todos los equipamientos de seguridad. Contamos con 6 airbags alrededor de todo el vehículo. Tenemos seguros eléctricos, retrovisores eléctricos y vidrios eléctricos de alarma centralizada. Perfecto. Aquí está, miren, un vehículo cómodo, sencillo, ¿no? Para la satisfacción de una necesidad objetiva, pues. Entonces, ¿alguna gente podría comentar de que, bueno, si de verdad tener un automóvil es una necesidad o no? En el mundo actual es una realidad. Más allá de dogmatismos o extremismos de alguna gente en su visión de lo que debe ser el socialismo, es una realidad. Un vehículo de estas características es una realidad que ya se incorporó como una necesidad en el funcionamiento de la sociedad y de la familia. Objetiva. Y tomando en cuenta eso, bueno, la revolución bolivariana, primero nuestro comandante Hugo Chávez, y ahora nosotros, ahora yo, Nicolás Maduro, estamos garantizándole en todos los aspectos de la vida social y del desarrollo económico, la satisfacción de las necesidades integrales de la sociedad, de la familia y del individuo. Desde ese punto de vista, las necesidades de la sociedad es muy importante, de los grupos humanos, ¿no? Aquí está, miren este vehículo, ¿se puede ver el motor? Sí, presidente. Este es el primer vehículo que dijimos, vamos a hacer con la Chery, ¿no? Aquí está el motor, pues. Esto es lo que llaman de paquete. Tremendo motor. Sí, es importante resaltar, presidente, este es un motor desarrollado entre una empresa alemana y Chery, es un motor de muy alta tecnología. Es una de las ventajas que tiene la alianza con China, porque además, ya lo vamos a ver en los próximos días, vamos a instalar, lo voy a explicar ahora en Venezuela, una industria para fabricar los autobuses Yutón, en todas sus modalidades y tamaños, desde autobusetes, atención compañeros del transporte, desde autobusetes, camioneticas propuestas, autobuses medianos, autobuses grandes, vamos a fabricarlos con la mejor tecnología del mundo. Igualmente, allí hay componentes alemanes, chinos, chinos, alemanes, como este motor, que son, desde el punto de vista técnico, los más avanzados del mundo. Miren, nosotros tenemos que tener un reto. Yo te pongo un reto, compañero, Antonio Yamín, compañero Harold Maiso, y a todos ustedes, Fátima, trabajadores, trabajadoras que están aquí. Primero, un gran saludo a los trabajadores y trabajadoras de acá, de Echeli, de Venezuela, y de toda la industria automotriz. Yo le pongo un reto a la industria automotriz venezolana. Nosotros tenemos que dedicar inversiones, cuenten con el apoyo para las inversiones. Tenemos que dedicar ingenieros venezolanos, y si es necesario traernos algún cerebro por allá, para que nos apoye, que venga. Y nosotros tenemos que tener el reto de hacer el primer motor de la industria automotriz venezolana muy pronto. Máximo dos años, máximo dos años. Tenemos que tener resultados. No puede ser que nosotros sigamos siempre que vamos a ver algún proyecto, dependiendo de un elemento vital. Los países que han desarrollado la ingeniería y han manejado el conocimiento para hacer motores, miren dónde están, miren dónde están, dónde está Alemania, dónde está Japón, etcétera. ¿Dónde está la China? Brasil. Bueno, Venezuela tiene que dar ese paso gigantesco. Es un reto que yo solo coloco a ustedes. El vicepresidente ejecutivo, que conoce bastante de estos temas, fue ministro de Industrias, ministro de Ciencia y Tecnología, compañero Ricardo Menéndez también, y el compañero Manuel Fernández, quedan encargados por el gobierno para el diseño del prototipo de un motor de avanzada para la industria automotriz venezolana. Listo. Como parte del plan de la patria, colectivo, que estamos haciendo todos los venezolanos. Un placer, señor presidente. Vamos a ver este otro auto. ¿Cómo se llama este auto? ¿Qué nombre le han colocado ustedes a este auto? Este es el Chery X1. X1. Tiene una motorización de 1.3 litros. Si tuviera nuestro comandante Chávez aquí, ya tendría otro nombre. Hay que buscarle un nombre. Chery, miren, esto es una belleza, ¿verdad? Para la juventud. La juventud. Un buen automóvil. Podemos ver también el motor, para enseñárselo a Venezuela. Sí, señor presidente. Y para explicárselo. Estos dos autos que hemos visto, son dos vehículos que han sido diseñados por la Chery y por Venezuela, porque van a ser dos vehículos exclusivos. Exclusivos para el mercado nacional, pero exclusivos desde Venezuela para exportarlos a Brasil, Argentina, Uruguay, Centroamérica, Cuba, Nicaragua, El Alba, Ecuador, ahora Venezuela, poco a poco, leyermente, dicen los italianos, poco a poco, vamos afianzando una capacidad exportadora nueva. Ese es otro reto que yo le pongo a los empresarios venezolanos que quieren prosperar. Y a las empresas públicas, como decía Ricardo Menéndez, vamos a construir un nuevo mapa de exportaciones de Venezuela, para diversificar desde adentro y hacia adentro, y diversificar la economía desde adentro hacia afuera, lo que es la oferta exportadora de un país nuevo. Explícanos esto. Señor presidente, este tiene una motorización de 1.3 litros, este carro tiene una versión 4x2. Cuando podemos ver, este carro tiene una particularidad que también nos sirve para todo lo que es el soporte por venta, ya que comparte el mismo tren BOTIS del Cheira Arauca, que es el otro carro que hemos venido fabricando aquí. Eso nos va a garantizar una plataforma de servicio mucho más efectiva y poder tener la disponibilidad de todos los vehículos a nivel nacional, por supuesto a mucho menor costo, por la mayor cantidad de vehículos que vamos a poner rodando en el paro. Excelente, bueno, aquí tiene Venezuela, pues. Fuimos a la China, regresamos y hemos consolidado la alianza en el sector automotriz para fortalecer lo que venimos haciendo, para consolidar lo que venimos haciendo a nivel nacional y a nivel internacional, y sobre todo, para ver las perspectivas de los próximos 10 años. Eso lo hemos discutido, conversado con el presidente de la Chery, hay nuevos, fabulosos y muy importantes acuerdos en el campo automotriz y en muchos otros campos que ya vamos a explicar. Mientras nos instalamos, bueno, yo quiero que el compañero Taret El Aysami, gobernador del Estado de Aragua, porque además fíjense el impacto que tienen todos estos acuerdos, ¿verdad? los impactos que tienen para generar empleo aquí, a nivel regional, regional. Yo estuve en la provincia de Chandón, ustedes vieron, ¿verdad? Allí nos invitaron a la montaña sagrada, así que venimos santificados, benditos venimos. Y con las bendiciones que nos dio la diosa de la montaña de Taichán, yo se las transmito al pueblo venezolano, todas las bendiciones de amor, de paz, de vida, de prosperidad al pueblo venezolano. Y hemos acordado con la provincia de Chandón, fíjense ustedes, la provincia de Chandón, solo la provincia, ¿adivinen cuántos habitantes tiene? 100 millones de habitantes la provincia de Chandón, nada más. Es una potencia económica de por sí ya la provincia de Chandón. Entonces, como nos estamos proponiendo construir de Aragua y de todo el centro del país una potencia industrial y agroindustrial, yo le dije al gobernador de la provincia de Chandón que el gobernador Tarek El Aysami va a hermanar Aragua y Chandón. Y muy pronto Tarek debe estar en Chandón trabajando los proyectos de cooperación entre Chandón y Aragua en el marco del acuerdo China-Venezuela. Adelante, Tarek. Gracias, presidente. Primero que nada le damos la bienvenida, compañero presidente Nicolás Maduro, a esta tierra revolucionaria, a este Estado bolivariano. Bueno, aquí estamos viendo, presidente, parte del nuevo mapa estratégico dibujado con pluma y a pulso y corazón por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Aquí está cumpliendo, estamos honrando el compromiso del tercer objetivo del programa de la patria, construir una Venezuela potencia. Y esto es parte de la Venezuela potencia. Vaya desde aquí, desde este Estado industrial, Aragua, nuestro saludo, nuestro reconocimiento al esfuerzo que usted ha venido haciendo, presidente, para consolidar al más alto nivel esta nueva relación estratégica con China que redunda en mejorar la calidad de vida de las familias venezolanas. Porque estos vehículos, esta industria automotriz, no solamente genera empleo, sino que también genera la producción de bienes y servicios, en este caso, de vehículos que van a estar a la orden del pueblo venezolano. Por eso le agradecemos al presidente esta inversión que ha traído a Venezuela y muy especialmente a Aragua, a este Estado potencia industrial. Y por eso, con ello, presidente, le ratificamos el compromiso de seguir avanzando en la consolidación de ese nuevo mapa estratégico y de seguir hermanando nuevas alianzas con los mundos y con los pueblos que nos miran con admiración y respeto. Bueno, muchas gracias, gobernador. Y un saludo a todos los gobernadores y gobernadoras del país. A los gobernadores que trabajan verdaderamente, que están dedicados todo el tiempo a lo positivo, a lo bueno de la gente, a enfrentar dificultades, a resolver problemas. No algunos gobernadores que ustedes saben que se dedican solo a buscar lo malo o a construir lo malo, a tratar de desmoralizar al país, a tratar de destruir nuestra patria, a veces con planes como ustedes han conocido de la guerra económica sigilosa que se hace contra nuestro país. Bueno, ustedes saben que hoy, 25 de septiembre, yo tenía la cita para, a nombre de nuestra patria, hablar en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU en Nueva York. A esta hora yo debería estar en Nueva York. Más o menos 3, 4 de la tarde me tocaba el discurso. Había gran expectativa, muchos movimientos sociales, afroamericanos, sindicales, intelectuales, artistas famosos. Había una gran expectativa para un encuentro, para apoyar a Venezuela. Pero bueno, yo les voy a decir algo. No voy a dar detalles, porque ya con la experiencia que vivió Cuba, al dar detalles sobre la información que manejaban 5 héroes cubanos sobre ataques contra Cuba, que hizo el gobierno de entonces de Bill Clinton, detuvo a los 5 cubanos que tuvieron la información de ataques terroristas contra Cuba y dejó libre a los terroristas que estaban preparando los ataques contra Cuba. Ya con esa experiencia, no, yo no voy a dar detalles, porque sencillamente ellos podrían descubrir de dónde viene la fuente de nuestra información. Pero había dos provocaciones contra mí en Nueva York. Que nosotros llegamos a calificarla. Yo llegué a Vancouver ayer, nos vinimos por el Polo Norte, de Beijing por el Polo Norte, Alaska. Diez horas desde Beijing, perdón, desde Chandon hasta Vancouver. Y en Vancouver pudimos evaluar al detalle toda la última información que me llevaron desde Nueva York. Había dos provocaciones graves. Una más grave que otra. ¿Cómo yo entiendo esto? Y gracias que el gobierno de los Estados Unidos se permite con estas provocaciones y la debilidad en que está el presidente Obama no le permite tomar acciones para que este tipo de cosas no se planifiquen contra un jefe de Estado como soy yo. Jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Jefe de gobierno democrático de nuestra patria. Esa es una interpretación, ¿verdad? Pudiéramos decir, dando el beneficio de la duda en el entendido de que pareciera imposible creer que el presidente Obama esté informado de estas provocaciones y deje que se den en sus propias narices. Ya teníamos el alerta de que se me prohibió sobrevolar Puerto Rico y ellos inventaron mil excusas. Hubo un repudio mundial contra esto. El único sector del mundo que estuvo de acuerdo con la medida de prohibir el sobrevuelo del avión donde iba el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro por territorio estadounidense, ¿ustedes saben quién fue? La derecha venezolana que salieron a aplaudir al gobierno de Estados Unidos porque le prohibió al jefe de Estado venezolano violando las leyes internacionales le prohibió sobrevolar un país que es nuestro, Puerto Rico pero que momentáneamente está colonizado por los Estados Unidos digo momentáneamente porque más temprano que tarde iremos a celebrar con el pueblo de Puerto Rico su liberación estoy seguro de eso Puerto Rico será independiente y soberano más temprano que tarde será independiente y soberano y no habrá que pedirle permiso al gobierno de Estados Unidos qué humillación, ¿verdad? para uno salir por el Caribe, por la vía frontal del norte pronto hay que pedirle permiso al gobierno de Estados Unidos qué vergüenza eso tiene que acabarse algún día lo digo desde el espíritu bolivariano más profundo y desde el espíritu chavista más profundo de nuestro pueblo luego se trató de impedir que fuéramos a China bueno, si era necesario llegar a China nadando nos íbamos a ir a China nadando pero el viaje a China no lo paraba nadie ni el gobierno de Estados Unidos ni la derecha maltrecha venezolana nadie y lo hicimos y ha sido muy favorable para nuestro país le estaba contando cuando llegué a Vancouver evalué la información directa que nos llegó de varias fuentes y en ese momento fue que decidí en firme continuar el camino hasta Caracas y suspender el viaje a Nueva York para cumplir un objetivo máximo que yo tengo que cumplir y ustedes lo saben que es preservar mi integridad física y preservar mi vida y preservar el honor de los venezolanos una de las provocaciones podría ocasionar una circunstancia de violencia en Nueva York y seguramente iba a empezar la campaña internacional Venezuela, Maduro, Venezuela, violencia ta 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 nosotros no estamos para eso y la otra provocación estaba pensada inclusive para afectar mi integridad física el gobierno de Estados Unidos tiene información sobre esto no van a salir ahora voceros del gobierno de Estados Unidos y de la derecha maltrecha de Venezuela a decir que es falso estas informaciones seguro van a salir y va a salir la derecha maltrecha a decir cuantas cosas yo dije no frente a estas circunstancias vámonos para Venezuela que tenemos bastante trabajo en gobierno de calle ya vamos a trabajar con la gente y a seguir consolidando nuestra revolución bolivariana en otro momento iremos a Naciones Unidas cuando se garantice que estos grupos locos yo solamente voy a dar un nombre el gobierno de Estados Unidos sabe exactamente que esta gente está detrás de una actividad bien peligrosa que se estaba preparando en Nueva York el clan la mafia de Roger Noriega y Otto Reis una vez más el clan de Roger Noriega y Otto Reis que es como decir posada carriles en vivo y directo actuando ese clan tenía preparada una provocación loca no se puede calificar de otra forma loca terrible así que yo preferí una vez cumplido el objetivo central de nuestra gira que era ir a China ir a Nueva York era un objetivo complementario que nos habíamos planteado para decir grandes verdades de Venezuela que las podemos decir desde aquí perfectamente yo quiero felicitar públicamente a los compañeros y a las compañeras presidentes de América Latina por llevar la voz de la dignidad de nuestro continente al nivel que la han llevado a la presidenta Dilma Rousseff Cristina Fernández de Kirchner al presidente Evo Morales al presidente Pepe Mujica ustedes han visto ¿verdad? los discursos extraordinarios de los presidentes y presidentas de nuestra nueva independencia de América Latina públicamente a nombre de nuestro pueblo los felicito y nos sentimos perfectamente expresados por ellos por todas las verdades que han dicho a favor de la causa de la paz quiero agradecer también al pueblo de Cuba al presidente Raúl Castro por el apoyo que siempre nos ha dado para este tipo de giras largas comandante Chávez también aplicaba un método parecido que nos dejó preestablecido cuando a veces había giras tan complicadas y largas combinábamos en algunas íbamos en el avión presidencial conocido como Airbus y en otras íbamos en el avión del Alba en un avión Iluchim de fabricación rusa con los compañeros de apoyo de nuestra hermana República Socialista de Cuba muchas gracias a los pilotos a todo el personal de abordo porque es volar con ellos y ya les voy a decir por qué fui en ese avión volar con ellos es volar con hermanos que nos aman con gente excepcional de honestidad de ética es volar como con hermanos pues ahí en el avión iba la delegación trabajando de ministro iba nuestros compañeros de la Fuerza Aérea también del equipo de Casa Militar y bueno todo el equipo nuestro pues de apoyo y trabajamos como hermanos verdaderamente hermanados estamos ahora en esta oportunidad debe saber Venezuela también yo tomé la decisión de ir en el avión del Alba que siempre de manera solidaria Cuba coloca a la disposición del jefe de Estado venezolano antes con el comandante Chávez ahora conmigo bueno por una razón que estamos nosotros investigando también vinculada a este tipo de cosas pues de las cuales tenemos que cuidarnos gracias a Dios tenemos la protección del creador del cielo y de la tierra la bendición diaria de nuestro señor la cual invocamos y pedimos a diario gracias a Dios tenemos su bendición y la bendición de nuestro pueblo que en permanente oración nos envía su amor y su protección lo recibimos con el mismo amor y con el mismo espíritu cristiano que nos mueve a nosotros fíjense ustedes en el caso del Airbus presidencial que cosa no el Airbus se fue en el mes de abril casi unos días después de muerto nuestro comandante de la partida física de nuestro comandante porque le tocaba lo que llaman un overhaul overhaul que es una revisión profunda a fondo porque tenía 12 años operando ya el Airbus se fue para Francia se fue para los talleres de la Airbus allá estuvimos hace poco tuvo ya 5 meses 5 meses nunca antes había estado 5 meses cuando fue a esos talleres para el mantenimiento máximo estuvo 2 meses esta vez nos dijeron no 5 meses hacen falta porque es un overhaul profundo bueno está bien pues 5 meses ahora cuando regresó yo ordené que le hicieran una revisión a fondo y pruebas y pruebas yo tenía como una como es que llaman eso una corazonada no me sentía cómodo un día íbamos a viajar y me paré y dije no vámonos por otra vía vámonos por tierra le dije y efectivamente después de 10 12 días que le hicieron pruebas intensas de diversos signos le apareció una grave falla en una de las alas del avión una muy grave falla después de 5 meses reparándolo en la Airbus de Francia Dios mío yo mandé a llamar bueno peritos nacionales le están haciendo la prueba ya hicieron el informe vinieron unos peritos internacionales y ahora estamos diseñando la estrategia para que la Airbus de Francia le dé respuestas a Venezuela sobre las causas y motivos y explicaciones de por qué el avión presidencial venezolano tiene una falla cuando estuvo 5 meses en un overhaul es una falla inexplicable absolutamente inexplicable yo no la voy a calificar cada quien saque sus propias conclusiones pero yo no la voy a calificar solamente que muy grave ahora más grave aún cuando empieza la derecha empieza la derecha internacional entonces tú una es una cosa con la otra empieza la derecha internacional y los voceros más recalcitrantes del fascismo venezolano por qué Maduro no se fue en su avión cuando Maduro va a viajar en su avión entonces uno se pone capcioso porque estos bichitos son capaces de todo esta derecha maltrecha que tenemos es capaz de todo yo no voy a calificar esta falla grave de ninguna forma voy a esperar que los técnicos de la mejor manera comiencen comiencen el proceso de reclamo y de solicitud de explicaciones a Airbus de Francia e inclusive estamos con la asesoría de un bofete internacional preparando acciones judiciales de fondo contra la Airbus de Francia es muy grave que esto haya sucedido precisamente con el avión presidencial del presidente de Venezuela luego de 5 meses del overhaul quería decirle esto al pueblo de Venezuela para que el pueblo siempre esté claro pues de todas las cosas nosotros tenemos que estar claritos compañeros y compañeras siempre claritos y claritas pues todo el mundo tiene que estar claro de donde estamos pisando de que estamos haciendo y con el favor de Dios vamos a seguir nosotros mira para adelante para adelante y para adelante siempre para adelante no importa la dificultad la amenaza o el peligro siempre lo superaremos tengan la seguridad de eso Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? nadie bueno camaradas eran dos perlitas pues que quería compartir con ustedes en este arranque de esta extraordinaria cadena informativa para el pueblo de Venezuela estamos conectados en cadena nacional de radio y televisión con toda nuestra patria amada nuestra Venezuela amada bueno compañeros vamos a hacer un pase muy importante porque fíjense ustedes vamos a hacer un pase con el sistema de riego de río Tiznados allá se encuentra el compañero Iván Gil allá en el municipio Ortiz del estado Huarico uno de los temas centrales que ratificamos con la China es la inversión en los más importantes sistemas de riego que se están construyendo en Venezuela ¿para qué? para fortalecer la actividad productiva agrícola en el país hemos conseguido un financiamiento especial extraordinario que se va a hacer para el desarrollo de varios sistemas de riego y quiero que el propio compañero Iván Gil ministro de agricultura experto venezolano en materia agroalimentaria desde río Tiznados donde estamos cosechando en este momento dos mil hectáreas de maíz nos explique adelante compañero Iván Gil ¿Hm?